El Partido Socialista y Podemos, recordemos que Esquerra es uno de los socios fundamentales del Partido Socialista. Después de estas elecciones, que van a ser muy fragmentadas en la mayoría de los municipios catalanes, vamos a ver pactos entre el PSC y Esquerra, a mí no me cabe la más mínima duda, que van a elegir esos compañeros de camino en lugar de escoger otros compañeros que no estamos por la separación de Cataluña y el resto de España. Y en cuanto a lo de las listas, la pertenencia en listas de terroristas, yo es que ya he vivido de todo. Y en mi provincia el señor Carles Sastre, que no sé si recuerdan, que fue condenado a 45 años por el cruel asesinato del empresario José María Bulto, pues este señor en 2012 iba en las listas de la CUP por mi provincia. Y no pasó nada, no pasó absolutamente nada. Es que lo lamentable es esto, que ha llegado un momento en que hay una indignidad moral que hace que no nos sorprendamos de nada. Yo recuerdo la carta que hizo en su momento la madre de José Bapagaza, diciéndole a Pachi, ahora si dirás cosas que nos helaran la sangre, llevamos con la sangre helada desde hace muchísimo tiempo. Y es verdad, yo también estoy de acuerdo que le va muy bien a según qué partidos el que se les ponga el tema estrella de las listas con etarras y tal, para que luego haya partidos que no hablen de otra cosa. Y la realidad es que hemos llegado a un punto en que la sociedad española está muy anestesiada con estas cosas muchísimo y que, bueno, yo creo que va a pasar más bien sin pena ni gloria este tema cuando no debería ser así, las cosas como son. Pero es que la realidad se impone y la realidad es que todas estas personas no solamente han tenido un proyecto político que era la de tener los suficientes muertos encima de la mesa para poder negociar, y ha habido gobiernos cobardes que han dicho, pues o negocio. Así es. Cuando no debería haber sido así. Y ahora hemos visto que en otro sentido, sin muertos encima de la mesa, no porque no hubieran ido algunos a buscarlos, porque lamentablemente estaban esperando que alguno cayera durante el estallido de 2017 en Cataluña. Se ha visto claramente también como gobiernos cobardes, si les presionas y pones las calles en pie de guerra y les quemas el mobiliario urbano y les apedreas a la policía hasta abrirles la cabeza a algunos de ellos, pues no pasa nada y se les deja estar en las instituciones mandando, porque ahora mismo quien manda en Cataluña es precisamente aquellos que estuvieron inflamando las calles. Así es, y los que dieron el...